que por ejemplo como como ustedes lo van a poner dice que tiene que esperar hasta que ya estén los tamales o sea su punto para su cocimiento porque si no yo también tengo algo de que cuando mi mamá compraba pollitos lo pasaba así encima del juego así como está en el humo no encima del juego juego sino que encima del humo y le decía estate aquí estate aquí en su casa porque como eran comprados de otra casa y a veces se iban pero a veces no funcionaba porque a veces se los robaban pero no salían corriendo a la hora de que los agarran las alas y cada esquina de la puerta del vendedor es como una gallina que está poniendo y te la venden deja de poner sí les da depresión y cuesta que vuelvan a poner otra de menudo pero ya no quisimos volver nosotros porque ellos lo hicieron especiales son de menudo tienen patitas miren son pedacitos de agua sin agua sin agua yo si no me había dado cuenta que no me habían muestrado pero si cierto le falta el agua ay 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 muchas no se han dado cuenta de algo que lo vemos ajá fíjate que cuando yo cuando nomás venimos yo pensaba que era de cebolla pero ahí cuando me andré acá acá dijeron son cascarones dijeron son para el carnaval me imagino que ustedes venden cascarones del carnaval a mí me gusta hacer vender sí aquí la vez pasada estuve vendiendo esa vez que lo fue carnaval ajá ajá y se vende va los pinto sí los niños ahí rápido lo vienen a comprar yo los pintaba con Toki yo los pinto y ahí les echo un redajo y compro la bolsa con Toki 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 para hacer eso y si se venden con un sobrecito de Toki a mí me alcanzaba para varios pero los más vivos así como el color morado el de uva y el de fresa ajá bueno si no va a pesar más pónganlo de una vez y así ya yo cuando he hecho tamal para que no me cueste tanto yo también lo he hecho sin agua ajá un poquito de agua nada más solo para que si fuera no sube así sin agua y ahí le vacía un poquito de agua ajá ahí se queda vaciando pero yo le he hecho ya caliente tengo una olla aparte con agua calentarla para que así vaya hoy vamos a ver cómo es que ella lo hace pues esperamos en Dios que hoy como todas las veces que hemos visto a doña Faustina trabajar vendiendo sus tamales se le puedan vender todos primero Dios primero Dios yo dije que si vieran y que todo lo que ella ha hecho si lo bendito pero porque ella se mueve también porque imagínense nosotros la vimos hasta la malla no ella se va a la malla hasta San Carlos y la otra vez nosotros ya veníamos de regreso ya estaba en la tienda sentada descansando ay no dijimos nosotros ya gracias a Dios que se encontró al Charlie y le compró todo dije yo ya estaba descansando fue una bendición eso cuando vino a contar que habían comprado la primera vez después me compraban la segunda vez como volvamos a repetir solo que hoy no nos va a encontrar allá yo siempre pone personas si cabalito quedó el recado miren y le digo yo a a la señora ay no ya no va a alcanzar el recado y todavía vi que le faltaban a ella los de menú lo último de lo último miren ella nos estaba contando yo creo que el recado bueno todo el proceso el recado lo hacen todo asado por eso queda de este colorcito si pues y así suelta un olor diferente porque todo va asado ah te lleva así como el humo le da bastante sabor a las cosas si ajá increíble bueno entonces este fue el último tamal ay pollito espérese mija espérese mija ahí van los tamales que se descarguen eso ya es pérdida si no se dan cuenta esa es la masa que se comen los nietos ah esas son las de menudo ahí les hicieron unos tamales a los nietos ahí le van a ayudar a los muchachos ajá a tu lado para allá ahí está bueno pues ahorita se va a buscar matizar más bueno amigos entonces vean en una hora lo que hicimos lo que hicimos porque participamos llevamos una hora de estar acá y mire gracias a dios ya se logró gracias a la ayuda de usted ya terminamos no que a veces hasta las ocho y media nueve ya terminamos si pues ajá entonces ahí siete y veinte siete de la mañana o sea que las ocho y veinte tiene que ya sale una hora de año cuarenta hora y media porque como hay de coche si pues hay de coche cuarenta una hora le do yo a los de pollo pero como va de coche ya no tiene que cocinarse más una hora y media bueno entonces ahorita le vamos a ayudar aquí a limpiar y a quitar todos los trastes vean bueno pues la masa que le sobró el poquito así como esto fíjese que yo lo tengo no para los dos cochitos ella tiene su cochito y yo tengo una por lo que sale desperdicio uno no lo puede tirar la tortilla entonces mejor compre mi cochito y nosotros lo que sale de masa le dejamos a él porque a veces habrá unas dos tres tortillas y eso ya sirve para los pollos pues ahí sale Alfonsito ve limpiando la mesa para que mira guarda ahorita voy a traer otro mantel va a cambiar de mantel ese ya está ese ya se ensució con la masa y el recado ahí ya falta cambiarlo es necesario con Pascua no Raúl pero para que amerita por las por las fiestas por las épocas dos fíjese que son regalados fíjese que a Dios gracias siempre Dios está con nosotros me regalaron dos igualitos tengo sí doña Faustina y para el tiempo de navidad no le encarga la gente así no fíjese a veces hacen la gente cuando es de encargo sí me me vienen a hablar a mí cuando es un cumpleaños así una vez una doña de aquí de la maya me pidió 200 tamales ajá los tres y los llevé en el bus allá abajo ajá en esa casa blanca que está ahí la maya ahí ajá está bien bueno amigos entonces a los que quieran apoyar a doña Faustina o doña Tina como muchos la conocen si es cierto pues ahí en la descripción de cada video pues ahí están los números de cada uno de los integrantes y pues ya al día de hoy venimos a conocer su trabajo gracias y si ustedes quieren conocer más pues primero Dios vamos a seguir gracias así es bueno entonces doña Faustina fue un gusto pues compartir conocer su negocio de los pollos su negocio de los tamales ayudarle un poquito no paga detalle pero a la hora que te lo terminó sí ajá entonces fue un gusto y un placer poder apoyarle doña Faustina yo les agradezco mil veces por el apoyo verdad y por venir aquí verdad nunca lo ni en sueño soñaba yo verdad lo que Dios iba a hacer con nosotros verdad de que ustedes nosotros le dijimos le dijimos a ella le vamos a avisar que día llegamos y ya no le avisamos solo venimos solo nos dijo el día que lo hacía y nos dejamos pero bueno mientras tanto Charly dijo que hoy iba a venir pero no vino no vino pero mandó al equipo el viernes voy a llegar yo me dijo de que hoy empecé iba a decir que de las 4 no levantaba pero muy temprano muchachas dijo así verdad pero miren nos venimos pero bueno doña Faustina nosotros vamos a ir dejando un videito por acá y nos vemos en un video más gracias